Gull Dem Yaman pidió ayuda para Kahn Yaman. Hola, valiosos seguidores del canal de análisis de medios. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de ver el video. Buen visionado a todos por adelantado. Gull Dem Yaman pidió ayuda para Kahn Yaman. Gull Dem Yaman pidió ayuda para su hijo Kahn Yaman. ¿Cómo está la salud de Kahn Yaman? Las declaraciones de Gull Dem Yaman entristecieron mucho a sus fans. Aquí están las últimas novedades. Mila nuestro video hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No olvides darle me gusta, compartir y comentar nuestro video. Estamos aquí para usted. Nuestro objetivo es traerle las últimas noticias lo antes posible. Verás que ponemos mucho esfuerzo en este proceso. Por favor no nos dejes solos en este proceso. Gracias de antemano por su apoyo. Estamos agradecidos de que seas parte de esta familia que crece cada día. Estamos agradecidos por todo su apoyo. Gracias por todo su apoyo de antemano. Te amamos. Entremos en los detalles de la noticia. ¿Cómo está la salud de Kahn Yaman? La madre de Kahn Yaman se rebeló contra las noticias sobre el mal estado de salud de Kahn Yaman en la prensa. Kahn Yaman, quien dijo que, como madre, esa noticia la entristecía mucho, dijo las siguientes palabras. Habían pasado dos horas desde que hablé con Kahn, y leí la noticia de que Kahn Yaman estaba en cuidados intensivos. Mi corazón dio un vuelco cuando leí esta noticia. Al dar esta noticia, recuerde que esta persona tiene madre y familia. Aunque estaba seguro de que esta noticia no era cierta, no dejé de llorar cuando vi esta noticia. Le pido que informe con más atención. Estas declaraciones de Gouldem Yaman tuvieron amplia repercusión en las redes sociales. Si bien llovían mensajes de apoyo para Kahn Yaman, muchas personas reaccionaron a este flujo de noticias. Entonces, ¿cómo evalúa estos eventos? ¿Crees que están presionando demasiado a Kahn Yaman? Sobre el estado de salud de Kahn Yaman, rebelión y reacciones sociales de su madre. La noticia sobre el estado de salud de Kahn Yaman, uno de los actores populares de Turquía, afectó profundamente no solo a sus fans, sino también a la madre del famoso actor, Gouldem Yaman. Según las declaraciones realizadas, Gouldem Yaman se pronunció en contra de las malas noticias aparecidas en la prensa sobre el estado de salud de Kahn Yaman. Gouldem Yaman, quien se rebeló contra estas noticias, expresó su tristeza por la situación con el tono emotivo de la maternidad. Gouldem Yaman dijo lo siguiente sobre las noticias en la prensa sobre el estado de salud de Kahn Yaman, Como madre, me gustaría decir que estas noticias me entristecen mucho. Habían pasado dos horas desde que hablé con Kahn, y leí la noticia de que Kahn Yaman estaba en cuidados intensivos. Mi corazón dio un vuelco cuando leí esta noticia. Habían pasado dos horas desde que hablé con Kahn, y leí la noticia de que Kahn Yaman estaba en cuidados intensivos. Mi corazón dio un vuelco cuando leí esta noticia. Al informar este tipo de noticias, recuerde que esta persona tiene madre y familia. Aunque estaba seguro de que esta noticia no era cierta, no dejé de llorar cuando vi esta noticia. Les pido que hagan las noticias con más cuidado. Las emotivas declaraciones de Gouldem Yaman tuvieron amplia repercusión en las redes sociales. Si bien los mensajes de apoyo a Kahn Yaman aumentaron en respuesta a la emotiva reacción de su madre, muchas personas reaccionaron al flujo de noticias en la prensa. Estos hechos volvieron a poner en la agenda cómo las noticias sobre el estado de salud de un hombre famoso afectaban la sensibilidad social, y cómo se superaban los límites en cuanto a la vida privada. ¿Cómo evalúa estos eventos? ¿Qué opinas sobre el interés de la sociedad por la vida privada de los famosos y el tono de las noticias? ¿Crees que Kahn Yaman le está presionando demasiado? ¿Estos incidentes deberían hacernos considerar las responsabilidades de los medios de comunicación, y exigir mayor precaución en temas delicados como la salud de una persona? Si bien estas emotivas declaraciones de Gouldem Yaman fueron ampliamente compartidas en las redes sociales, los mensajes de apoyo a Kahn Yaman también aumentaron rápidamente. Sin embargo, este incidente llamó la atención no solo de la familia, sino también de la sociedad. Muchas personas en las redes sociales afirmaron que se debe cuestionar el interés por la vida privada de los famosos y el tono de las noticias. En su opinión, ¿cuál es la responsabilidad de los medios de comunicación al compartir información tan detallada sobre la vida privada de los famosos? ¿Debería la sociedad tener acceso a tanta información sobre la vida privada de las celebridades o debería adoptar un enfoque más limitado? ¿Puede la reacción de Gouldem Yaman crear la opinión pública de que los medios deberían ser más sensibles ante este tipo de noticias? Gouldem Yaman dijo, como madre, me gustaría decir que esa noticia me entristece mucho. Habían pasado dos horas desde que hablé con Kahn, y leí la noticia de que Kahn Yaman estaba en cuidados intensivos. Mi corazón dio un vuelco cuando leí esta noticia. Al informar este tipo de noticias, recuerde que esta persona tiene madre y familia. Aunque estaba seguro de que esta noticia no era cierta, no dejé de llorar cuando vi esta noticia. Sus declaraciones, les pido que hagan las noticias con más cuidado, revelaron el impacto de la maternidad en las situaciones vividas. Entonces, ¿cómo evalúa estos eventos? Tus opiniones iluminan nuestro camino. Si bien estas emotivas declaraciones de Gouldem Yaman fueron ampliamente compartidas en las redes sociales, los mensajes de apoyo a Kahn Yaman también aumentaron rápidamente. Sin embargo, este incidente llamó la atención no solo de la familia, sino también de la sociedad. Muchas personas en las redes sociales afirmaron que se debe cuestionar el interés por la vida privada de los famosos y el tono de las noticias. En su opinión, ¿cuál es la responsabilidad de los medios de comunicación al compartir información tan detallada sobre la vida privada de los famosos? ¿Debería la sociedad tener acceso a tanta información sobre la vida privada de las celebridades o debería adoptar un enfoque más limitado? ¿Puede la reacción de Gouldem Yaman crear la opinión pública de que los medios deberían ser más sensibles ante este tipo de noticias? Gouldem Yaman dijo, como madre, me gustaría decir que esa noticia me entristece mucho. Habían pasado dos horas desde que hablé con Kahn, y leí la noticia de que Kahn Yaman estaba en cuidados intensivos. Mi corazón dio un vuelco cuando leí esta noticia. Al informar este tipo de noticias, recuerde que esta persona tiene madre y familia. Aunque estaba seguro de que esta noticia no era cierta, no dejé de llorar cuando vi esta noticia. Sus declaraciones, les pido que hagan las noticias con más cuidado, revelaron el impacto de la maternidad en las situaciones vividas. Entonces, ¿cómo evalúa estos eventos? Tus opiniones iluminan nuestro camino. Por favor contáctenos. Nos vemos en nuevos desarrollos. Nos vemos en los comentarios. Nos vemos de nuevo con nuevas novedades. Entonces, ¿qué piensa usted acerca de estas cosas? Por favor, comparte tus opiniones con nosotros. Sus opiniones iluminan nuestro camino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!